A nosotros nos beneficia de gran manera en marco al tema, por ejemplo, del fortalecimiento de pan manitos, en temas de cursos, talleres de capacitación para hablar sobre el tema de tráfico de personas, el tema del manejo correcto de redes sociales, el tema de la violencia contra nuestros pequeños, la violencia contra la mujer. Entonces, son temas importantes que UNICEF nos coadyuva con expositores, técnicos, entendidos en la materia para poder fortalecer las diferentes temáticas que nosotros vamos a aparcar. 19 años de pan manito, juntamente UNICEF, aldeas infantiles, los cuales nos han coadyuvado a poder llevar adelante los diferentes centros que tenemos en los diferentes distritos. Estos centros nos han ayudado a poder hacer más fácil el día a día de las madres solteras, de las familias de escasos de cursos, porque ellos dejan a sus pequeños en nuestros centros con gente preparada, parvularios, nutricionistas, los cuales cuidan de sus pequeños. Este día no solamente se trata de poderlos abrazar, llenarles de besos, sino también tiene que ser un día de reflexión para nosotros, los adultos, los papás. Los niños son nuestro reflejo, así que a recapacitar, darles una infancia de mucho cariño para ser hombres de bien para un futuro del mañana. El día de hoy, nuestra chicha alcaldesa ha tenido mucho trabajo, ha tenido una agenda muy apretada. Han estado con la sesión donde se ha podido firmar un convenio con UNICEF para poder fortalecer nuestros centros infantiles, poder fortalecer los programas que nosotros tenemos en violencia contra los niños, violencia contra las mujeres, redes sociales, tráfico de personas. Un abrazo y un beso para todos mis pequeños de diferentes lugares y sobre todo de la Ciudad del Alto. Pequeños nunca se rindan, hay que tener mucha fe en Dios. Ustedes tienen que educar a sus papás y ellos nos pueden educar a nosotros, así que espero que no solamente el día de hoy sea un día que recordemos y abracemos a nuestros pequeños, sino todos los días.